¡Hola amigos! Espero que estén muy bien, el día de hoy amigos estamos de regreso en un nuevo vídeo para el canal, el día de hoy amigos estamos de regreso aquí en nada más y nada menos que el FIFA Mobile Chino. Como podemos saber el día de hoy estamos aquí y vemos que tenemos varios TOTS, por ejemplo tenemos a Royce, a Haaland, a Hugo Gómez y también a este crack, pero este crack que no va aquí la verdad estaba buscándole posición, aquí tenemos a Trippier, pero el día de hoy amigos estamos de regreso para sacar un nuevo jugador TOTS. Como yo les dije si vieron el vídeo de los TOTS de la Premier, yo les dije que iba a ir por dos, pero ahora lo estoy dudando, como salieron los de la League One está Neymar, Neymar y el otro era Sané. Sané obviamente me gusta, pero Neymar a quien carajo no le gusta, pero pues nada, así que déjame aquí abajo en los comentarios qué jugador quieres o quieres que saque si Sadio Mane o el buen Neymar. Y también déjenme en los comentarios qué jugadores ustedes están sacando últimamente en este evento. Como podemos ver alguien me dijo en los comentarios de que le salían desbloqueados los juegos de habilidad y la verdad a mí no, a mí me salen completamente desbloqueados, desbloqueados, pero como ya los jugué y pues nada, entonces está muy raro tu caso, no sé si lo desinstales y lo vuelvas a instalar, estos también me salen habilitados, los puedo jugar, tengo 70 de energía, pero pues nada. El día de hoy amigos vemos que tenemos 350 puntos, entonces vamos a sacar uno de estos jugadores, primero me pensaba ir por un portero porque necesito portero, pero después dije no, yo quiero a Virgil van Dijk, Virgil van Dijk que tenemos los 350 puntos, los 350 puntazos que nos van a ayudar bastante en la defensa y a subir nuestro GRL, tal vez terminemos que tenemos 112, 113 me parece, este, nada. Como podemos ver el juego se actualizó últimamente, yo para actualizarlo también quiero hacer un video mostrando cómo se actualiza, porque actualizándolo desde aquí da error, entonces me gustaría que ustedes, y bueno yo les enseñara a ustedes, cómo actualizo yo el juego, porque yo no lo actualizo directamente aquí, entonces vamos con, ya sabemos que jugador va a ser, drop épico y va a ser Virgil van Dijk que cuesta 28 millones y con esto nos va a subir nuestro equipo, nuestro equipo brutal, brutal, como podemos ver ahorita nuestro equipo vale 26 millones, 26 millones, entonces Virgil van Dijk nos va a subir como, eh, todo mi equipo vale Virgil van Dijk, hay que ser honestos, vale 28 millones, creo que lo cambiaré por Caldara, Caldara y tenemos, ay Dios mío, Virgil van Dijk, para que haga pareja con su compañero, Joe Gómez, pues nada amigos, ahí lo tenemos, 113 de GRL, entonces vamos a subirle un poco el potencializador, que lo tengo aquí un poco abandonado, el buen Virgil, creo que lo podemos subir hasta el nivel 5 me parece, dependiendo las monedas que tengo, que son bastantes, 10 millones comparado con, 10 millones con, Y entonces, ahí tenemos a el buen Virgil Bandai, amigos Pero nada, pues este sería todo el video de hoy Espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido Si es así, me puedes regalar un like, un comentario y una suscripción Vamos cerca de los 450 suscriptores Va brutal, y aparte, no sé si mañana lunes o el martes Va a haber un pequeño video especial Porque hemos cumplido un año en el canal Así que nada, amigos, espero que les haya gustado Mi nombre es RH Juegos Y nos vemos en la próxima ¡Saludos!